Otro día más aquí conmigo. Y conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotras ya estamos vestidas. Ya hemos preparado las maletas. La mía está aquí y la de ella está por ahí. Estamos aquí a gusto descansando un poquito. Que nos vamos ahora a por la última jornada del Campeonato de España. De pista. A las media y media arranca la velocidad por equipos. Que ayer hicimos la clasificatoria. Y si hicimos eso es un mejor tiempo. O sea que muy bien. A la final. Esta la velocista arranca. No me hagas. Esa vuelta chaval. Me lleva la máquina conmigo. Y nada. Yo tengo el Keirin. Y ella nada. Pero bueno que. A gusto. A gusto. A ver cómo sale. Estoy reventada. No me hagas. Es que no estoy acostumbrada a estos trotes. Doble sector. Dos días ya estoy liquidada. Están maravillosamente bien. Sí. Me vengo con una cara. Como la tuya del viernes. Ojo. 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 Vale. Acompañadme en mi día. Pues me llenéle ya. Vamos a por el tercer día y último. ¿Sensaciones, Isa? Ya lo he dicho todo. Vamos para allá. Último día. Último día. A rodar, babies. Vamos a calentar. Estoy reventada, ¿eh? ¿Cuántas veces lo he dicho ya? Ya le tirada. Esa es noche a la mañana, ¿no? Puedo. Ahí lo que queda. A rodar, a rodar. No, no. No, no. No, no. Vas a balar. ¡No, no! No, no! ¡Venga, va, va! Venga, va, va, va! Venga, venga, ven, va. ¿Eh? ¿Te has cambiado? ¿Te has cambiado la velocidad por equipos? Hemos hecho segundas, pero hemos mejorado nuestro tiempo. ¿Estamos contentas? Sí. ¿Sí? Señora. ¿Sí, señora? Bien. Yo también estoy muy contenta. Ahora no estoy contenta porque me ha tocado una serie de Keirin que madre de Dios. Pero bueno, que ya veré a ver qué sale. Yo lo voy a intentar igualmente. Que estás durmiendo, tú. Sí, cara, que vamos al podium. Jefa. Jefa. Ya revivió la jefa. Estaba en el quinto sueño. Qué guay. Vamos a recoger nuestra medallita. Ya hemos subido al podium. No sé si tengo vídeo, pero os dejaré alguna foto. Me estoy comiendo unas chuches. Eso, la clasificatoria era el Keirin y fatal. Y ya seguí. Voy a subir a las gradas a ver a mis papis, que han venido a animarme. Y ahora van a correr las puntuaciones, los chicos y chicas. Y después voy yo. O sea que con calma. Y además que es la final por el séptimo puesto. O sea que con mucha calma. Estoy eso, reventada. Pero bueno, contenta. Ya sé. Están corriendo la puntuación ahora los chicos. Hace un rato han corrido las chicas. Y yo aquí en el pelotón, creo. Y yo estoy reventada. Tengo la vida en la última carrera. Es el pelotón por la séptima plaza. Me estoy tomando un Red Bull a decir un Javier. Estamos de vuelta. ¿Quién es quien ha venido a verme? Estamos de aquí. Papi, mami. ¿Y qué? ¿Qué tal por este camarada? A ver. La puntuación del Keirin. Y la Persemus y la Belcea ahí por aquí. ¿Cuál te gusta más que sí? La Persemus. La Persemus. Bueno. Está emocionante. Nada. Ya estábamos eso volviendo. Yo estoy muerta. Creo que me voy a poner mala. Y sudando. Hasta que no llegue a mi casa y luego voy a estar sudando. Pero bueno. Luego os cuento cosas. Cuando llegue a mi casa y sea persona otra vez. Y eso. Voy a ver si duermo. Creo yo. Que me quedan. Son dos horas de coche hasta casa. Sí. Perdón. Ya estoy en casita. Que ya ha llegado y ha comido un poco. La vuelta está casi terminando y yo no voy a duchar. Y voy a ver si descanso un poquito. Os voy a enseñar lo que tengo aquí. Acabo de pues echar la ropa a lavar y esas cosas. Pues tres días fuera de casa al final se nota. Y mira. Aquí tengo chan chan chan. La medalla de plata que hemos conseguido hoy. Y por aquí también tengo la de bronce. Las dos bebés. La verdad es que estoy muy contenta. No sé si lo he dicho ya. Voy a ducharme y os sigo contando cosas. Voy a irme a tomar a melindar con mis amigas. Que yo creo que me lo he ganado después de estos días de competición. Y nada. Ya lo he dicho. Muy contenta. Estoy muy cansada. Y lo bueno que salgo de este campeonato con nuevos objetivos. Con ganas de seguir mejorando. Lo que pasa es que ahora enfocada a otro. A otra modalidad. O sea. Modalidad no. Disciplina. Disciplina. De velocidad. Sí. No rijo. Estoy cansada. Vale. A ver. Ahora este año. El año pasado lo dije. Nada. Año que viene. Voy a hacer lo que me apetezca. Voy a entrenar porque me gusta. Mantener la forma física un poco. Pero voy a centrarme en velocidad. O sea. Lo que he hecho en este campeonato de España. Lo que quede tercera. Y pues eso. Estuve entrenando un poco más específico para esa modalidad. Ahora. Ahora. Tengo otros objetivos. Me voy a plantear para el año que viene. Lo mismo. Hacer pista. Pero. Las pruebas de fondo. Y. En ruta. Poder hacer alguna carrera. Y. Estar un poco más fino. Entonces. Nada. Eh. Con ganas. Con motivación. Y. Vamos a. Por ello. Vamos a. A. A ponernos. Objetivos. A hacer buena pretemporada. Ahora. Lo que os dije. El 1 de octubre. Estaré. En. Burriana. En la marcha de ventiales. El. 7. 8. De octubre. Estaré. En Ibiza. Y después de esa semanita. Me pillaré. Dos semanas de descanso. Y luego ya. Haremos. Base. De pretemporada. Y luego. Pretemporada. Como si fuera. A competir. En. Un equipo. Así. Potente. Sabes. Pero. Lo voy a hacer con mi cuenta. Ya me buscaré yo. Mis mañanas. Eh. Nada. Eso. Espero que os haya gustado. Mi experiencia. En el Campeonato de España. Eh. Muchas gracias. Por ver un día más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.